La Cámara Colombiana de la Confección defendió los aranceles a importaciones que contempla el Plan de Desarrollo Nacional. Según los confeccionistas, el nuevo arancel solo afecta parte del vestuario. Los empresarios pidieron protección del empleo a través del fortalecimiento de la DIAN. Según la Cámara de Confecciones, el aumento de precio es marginal. El promedio como tal quedó en el 22% y estaban en el 15%, o sea, si sube, sube un 7%. De las prendas importadas, las nacionales no tienen que pagar arancel, lo producido acá no tiene que pagar. Entonces, y ellos son solo el 30%, pero además la medida no abarca sino el 27% de las importaciones. Entonces, en el ejercicio general, solo el 6% de las prendas en el país van a subir en promedio un 7%. El impacto se compensa en la protección del empleo. Estos mercados tienen, primero, una mano de obra esclava. Llegan a pagar entre 30 y 90 dólares el mes por 14 horas diarias, mientras que nosotros pagamos 400 dólares el mes por 8 horas diarias. Eso equivale que, mientras el costo componente de mano de obra en estos países es del 5% del valor de la prenda, en Colombia es del 35 a 40%. Por eso, pidieron fortalecer la DIAN. Fortalecer la DIAN para que controle todo lo que es el contrabando y que nos dé garantías para la industria nacional textil confección. Lo otro, acercar las cámaras, digamos que acogen las medidas internacionales para que estén más cercanas a los confeccionistas y a los textileros. Hay un estudio de la Universidad de Javeriana que dice que el 70% del contrabando es técnico, ni siquiera es contrabando. No son los contrabandistas de gafas oscuras por la noche entrando cosas al escondido. No, son tipos que entran en los contenedores a plena luz del día y con unos manifiestos de aduana o con unas declaraciones de importación que son mentirosos. El 70% de la mercancía de Colombia proviene de países con los que no se tienen acuerdos comerciales.